Inmediatamente el patrullero que se encontraba en la zona, en el barrio específicamente Nuestra Señora de la Asunción, en ese lugar estaba el personal realizando su patrulla en la motocicleta. A tres cuadras del lugar logró identificar al sujeto, al supuesto autor, con el monitor que se encontraba dentro de la caseta, llevando así consigo el control del aire acondicionado, otro control también que era de la televisión, y eso es lo que se encontró en su poder. ¿El aprehendido de quién se trata? Sí, se trata del joven Gabriel David Inzahuralde, con antecedente de hurto, argentino, soltero, de 33 años de edad, con DNI, y una cédula provisoria, sin profesión ni domicilio fijo. Así es.